Cierro está lleno de poemas, para que ellos se quieren juntos luego. Un preciso rejeo haces sin medida, respondiendo día a día los aprecios. Si el cielo es grande, vamos a buscar, la oveja perdida que esperando está. Si el cielo es grande, vamos a buscar, la oveja perdida que esperando está. Un preciso rejeo haces sin medida, que optó por sus hermanos más pobres. Uno deja abandonados a su suerte, es decir, enterados a la muerte. Si el cielo es grande, vamos a buscar, la oveja perdida que esperando está. Si el cielo es grande, vamos a buscar, la oveja perdida que esperando está.